¡Gente linda de Quijano, salta! No se va, de ardura no se va No se va, de ardura no se va No se va, de ardura no se va ¿Dónde están los incas de Boca? ¿Dónde está el grito de los incas de River? ¿Dónde están los hinchas del cuervo? ¿Dónde están los hinchas de juventud antoniana? ¿Dónde está el grito de los que no se quieran cazar? La mariposita de ternura Voy a perder la cabeza, pero tu amor te guarde el corazón ¡Oh, oh, oh! Beto Llan, feliz año nuevo Aguante mi carma Fantástico, John ¡Eh, eh, 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 eh! El que no salta tiene cuernos Saltando ¡Eh, eh, 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 eh ¡Oh, oh, 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 oh! Nadie lleva en vivo Estoy ahogado en este mar de amor No puedo vivir sin ti Estoy ahogado en este mar de amor No puedo vivir sin ti Arriba Voy a perder la cabeza por tu amor Por tu corazón Por culpa de tu canción Voy a perder la cabeza por tu amor Por culpa de tu canción El que no salta tiene cuero saltando Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Fantástico y genial Como canta fantástico Voy a perder la cabeza por tu amor Tengo herido el corazón Por culpa de tu canción Voy a perder la cabeza por tu amor Tengo herido el corazón por culpa de tu canción El grito de lo que ha querido su primera vez Como olvidar aquella noche de placer Como, 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 como Fantástico llorar Arriba, fantástico Como olvidar Aquella noche de placer Como olvidar Como olvidar Ustedes, ustedes Como olvidar Para mi amigo el chavo Para mi amigo el chavo Para mi amigo el chavo ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Y no porque yo Cómo olvidar la sábana blanca Cómo olvidar si fue tu primera huepa Si yo, tu inocencia Qué locura, el grito de Quijano saltando Saltando, saltan, 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 saltan Saltando, saltando Qué locura fue enamorante de ti Para concluirme, feliz año nuevo A ver cómo canta Quijano Ustedes, qué locura No se oye más suerte Transmitiendo en vivo No me vuelve a enamorar Por la TV pública de Ezequiel Ay, ay, ay El que no salta tiene cuerdo Hey, 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 hey Fantástico, yo creo queKO El grito de los borracitos borrachones Para las maripositas de ternura Feliz año nuevo mami A ver como dice A mi me llaman No se oye A mi me llaman Pero nadie sabe que vivo tomando Porque esa mujer me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando Porque esa mujer me ha dejado Tengo para olvidar Tengo para olvidar Tengo para olvidar A esa mujer que me hizo tantos mal Tengo para olvidar Tengo para olvidar Tengo para olvidar El que no salga tiene cuervo ¡Saltando! 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 El grito de los soleros y las olvidas Feliz año nuevo, Quijano Un año más Para toda mi gente 2020 Gracias con mucha ternura Para la 38 Gracias Ay corazón, no me hagas sufrir No me hagas llorar Porque la pasión Llena de ilusión Corre por mis venas El grito, el feliz Todo, todo, Quijano Un año nuevo ¡Saltando! Gracias chaqueño para vecinos Por cumplir este sueño Y como dice mi gente Quijano Quilo de boca son Quilo de River son Quilo de boca son Agüita y coca Llorar Ay corazón, no me hagas sufrir No me hagas llorar Porque la pasión Mi amor Quilo de boca son Corre por mis venas Subtando a los ríos Díselo por Ay corazón, no me hagas sufrir Ay corazón No me hagas llorar Vuelve junto a mí Vuelve junto a mí No me hagas esperar Mi cama está vacía Y llorando con suencia En mi soledad Soy aquel que juró El esclavo de tu amor Soy el fuego De la güera De tu corazón El que guarda El secreto De tu amor Voy a loco En mi pecho Tu recuerdo Es una luna De soledad En esta triste nochecita De nostalgia Mami Tú me dices Que lo nuestro No va más ¿Cómo? Ay corazón El diseño Nuevo país No me hagas llorar Porque la pasión Llena de ilusión Corre por mis penas Sultando los ríos Este loco Amado Toco Ay corazón Ay corazón No me hagas llorar Vuelve junto a mí No me hagas esperar Mi cama está vacía Llorando con suencia En mi soledad En mi soledad Quiero ver cómo canta El grito El grito de salta La linda Estamos filmando en vivo Y las palmas arriba El grito de salta La linda En vivo Ternura Quiero ver cómo me ayudan A cantar a toda máquina Levantando las manos todos En este año nuevo Haciendo el amor Haciendo el amor Juntito a los dos Haciendo el amor Haciendo el amor Haciendo el amor Esto es Ternura Haciendo el amor Haciendo el amor Vale la música El grito de salta La linda Haciendo el amor Haciendo el amor Juntito a los dos Haciendo el amor Haciendo el amor Haciendo el amor Dice que un hombre no debe llorar, sin embargo yo estoy llorando por su querer, porque ya se fue. Dice que un hombre no debe llorar, sin embargo yo estoy llorando por su querer, porque ya se fue, ya no se casé, no resisto más, mi vida sin su casa, sin su amor, no tiene sentido, si yo soy su hombre y ella es mi mujer, por eso le pido que te haga conmerte, que yo aún la sigo amando. Solo, muy solo estoy, pensando solo en su amor, en su querer. Solo, muy solo estoy, pensando solo en su amor, en su querer. ¿Y dónde está el grito de los solteros y las solteras? Dice que un hombre no debe llorar, sin embargo yo estoy llorando por su querer. ¡Esa mujer! ¡Esa mujer! ¡A todo el mundo hizo lo que soy! ¡Esa mujer! ¡Esa mujer! ¡Si no me cuenta solo por mi querer! ¡Esa mujer! 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 Vienes Y vienes Solo por quererte Para mi amigo hueco Feliz año nuevo Cariño, saltando Salt, 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 saltando Salt, 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 saltando Salt, 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 saltando Salt, 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 saltando Hey, ha, hey, ha Que griten los cintas de boca Que griten los cintas de River Hey, 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 hey Hey, ha, ha Saludos para quién? Para Santa Cruz Saludos para Bolivia, Santa Cruz Lloro Porque quererte Que ahora el mar Y no me desarte Lloro Por quererte Y no quiero aquí por besarte Hey, cariño Hey, mi vida Nunca me abandones, cariño Nunca, pero nunca Me abandones, cariño De aquí para allá Hey, ha, hey, de aquí Vaya, de aquí Vaya, al toque ¡Ey! ¡Ha! ¡U! ¡Ha! ¡Qué rura! ¡U! ¡Ha! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Levantando la mano mariposita Todo el mundo cantando Levantando la mano De aquí pasa, de aquí pasa De aquí pasa, de aquí pasa Te amo, ¿de quién es esto? De la mariposita de ternura Te amo El que no salga se la come sacando Saludos para el portín de Patricia Y tradición Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Saltando Saltando Eh, 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 eh En esta soledad arrepentido Me pido yo todo por ti Salto en tu cariño De lo que hice contigo Siempre te amaré No hay otra como tú Te pido por favor que me perdones Que no me abandono Te lo pido por favor Saltando Eh, 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 saltando Eh, 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 saltando José Luis Que desde que tengo 15 Tengo 37 Te seguimos Lo mismo Tengo 37 Soy Giorgi Giorgi Gracias por seguirnos De los 15 años Gracias Gracias Saludos para la banda de gimnasia La 3 de Nimachi La 3 de Nimachi ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Duende! ¡Saltando! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Loco! Gracias ¡Loco! Palmas arriba Para los fanáticos de Gauchito Gil Duende Me llama Duende A la gente De bota De Gauchito Gil Con las pared Con todas partes Me gustan A las mujeres Me gusta tomar Y la lobo Dices Te gusta la bachada El gato a la mujer Me gustan jamás Y luego se dice ¡Saltando! ¡Hey! 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 Saltando ¡Hey! Saltando Caja Fitness Bueno La mujer Me gusta mucho Las mujeres Me gustan mucho Las mujeres Me gustan mucho Saludos para los hermanos Marín de La Merced También para la banda del blanco de La Merced El campo del mar Y las palmas arriba Para vos, para vos, mi amor Soy youtuber Me llaman El Chavo Y las palmas arriba, palmas Y las palmas arriba, palmas Y dice Soy un chofer Me llaman El Chavo Que, 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 que Será porque Yo como de mal A mi patrón Le gusta la carne Es especial Para mi madre Delicia de parte de Rocía Filte El patrón Quiere despedirme Cuando llego al taller Y de Soy, Georgie Yo, 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 Georgie Yo, yo, Georgie Yo, yo, Georgie Chavo A los palmas Devoto de Gauchito Gil Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas En este mismo podemos hacer, tendría que llorar por ti Y me río como un loco Para vos, para vos, para vos Feliz año nuevo a las maripositas de verduras Te amo, gracias De una manera estúpida, te has burlado de mí Y las palmas, 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 palmas De una manera estúpida, te has reído de mí Quiero palmas, palmas, palmas En mi propia cara En mi propia cara Con el delirio de laima Sé que no te importó nada Gracias Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Usted Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Ha tirado nuestro mundo a la ventana Y me río Tendría que llorar por ti Sol, sol, sol Hey, 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 hey ¡Feliz año nuevo! Y guichita, dime por qué Tu dolor hoy me encadena ¡Eh! ¡Dice! En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera ver así Aunque quieras disimularlo ¡Vamos! Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? ¡Chiquitita! ¡Sabe muy bien! ¡Oh! Que la pena viene en mi pan y desaparece ¡Oh! Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! 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 ¡La palma! ¡Eh! 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 ¡La palma! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me vuelvo a enamorar porque no quiero! ¡Eh! 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 ¡Saludos para quién! Y las palmas arriba, y las palmas arriba Estamos de esta frente mirándonos a los ojos Están nerviosas y tu silencio, te amo Acaricio tu piel tan sobre y no me puedo contener Y nos fundimos en un abrazo y se acelera el deseo del placer Que no apague la música y se acelera el deseo del placer Que no apague la música y se acelera el deseo del placer Y llénate de amor y cada segundo Para meleo de mi machi, limache Para meleo de mi machi, para vos mami De estar creándome para vos mi vida ¡Saltando! 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 Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas, palmas Carnaval, carnaval con tortura Hoy estoy aquí Pásalo mañana Hoy estoy aquí Para el yanqui que está cubriendo años en río Y suya, chela, no en mí Sa, 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 saltando Sa, 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 saltando Para las maripositas de ternura Fieles, fieles, gracias Y dice Hoy estoy aquí Pásalo mañana Pásalo mañana Pásalo mañana Pásalo mañana Tú estás aquí haciéndome llorar Haciéndome sufrir, haciéndome pagar La mentira que te han dicho a ti No permitiré que te vayas así Que te vayas con él, que me dejes a mí Porque si te ha ocurrido hacerme sufrir Gracias mi vida, palmas, palmas Para darte muritas ahí Y las palmas, palmas Tu partida te salera mi amor No se oye Y las palmas arriba, arriba, arriba Tu partida es nacional Medecan ¡Saltando! ¡Wei! 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 ¡Saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando! ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho para que te quiera tanto, mi amor? ¡Tanto, tanto! ¿Qué? ¡Eh! ¡Saltando! ¡Vento llorar! ¡Wei! 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 ¡Se oye! ¡Se oye! ¡Se oye! ¡Se oye! ¡Saltando! a los devotos de Caichito Cristo. ¿Cómo se oye? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saber que aquí en mis sentimientos decidió preguntar ¿Qué se te unir? Saltando Para vos, para vos Y las palmas arriba Y las palmas arriba Soy soltino Soy soltino Soy soltino Tendrán Para vos, mi vida, para vos ¡Muy bien! Gracias a Dios Soy soltino Soy soltino Gracias a Dios Para Pancho, también leo topo Barrio, docente sur ¿Qué te importa? Si me borracho Si me borracho Con mi fracal En esta basta Y en la otra basta La alegría es la que más Para los vicarios En esta basta Y en la otra basta La alegría es la que más Para los mamaditos Arriba, arriba Arriba, arriba Abajo, abajo Para mi cuñado Para mi cuñado Salud Arriba, arriba Arriba, arriba Abajo, abajo Por el cielo Salta Salta ¡Esto Carnaval! ¡Esto Es Gracias Salta Feliz Feliz Año Nuevo Cucullo Feliz Feliz Año Nuevo Salta La linda Esto Es Tertura Esto Es Quijano Feliz Año Nuevo Salta Nuevo Hey 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 Como dice Llorando se fue Y me dejó solo sin su amor Oye, llena fuerte, mami Llorando se fue Y me dejó solo sin su amor Como Llorando estará Y me dejó solo sin su amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Y un día no supo cuidar ¡Soltando! ¡Eh ¡Eh ¡Carnaval! ¡Eh 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 ¡Soltando! 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 Carnaval, carnaval, hueva Y la supercarpa fantástica Y sonar ¡Eso, chavo! ¡Oh, oh, 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 Se armó la fiesta, carnaval con ternura Pido a José Luis te amo, Sorci, para vos Sorci Gracias, gracias, mi vida Palma para esas chicas divinas que están ahí, un saludo muchacho ¡El que no salta tiene cuerdo! Saltando, 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 saltando Para las maripositas de ternura ¡El que no salta es un chorado saltando! ¡Ohh! 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 Guepa, 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 hey Para vos mi vida El grito de todas las bellas ¡Soltando! Palma salida Palma salida ¿Y dónde está el grito de salta? El grito de todas las bellas ¡Salud! ¡Salud hermano! ¡Salud! Gracias hermano ¡Salud! 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 El grito de todas las vidas de Santa Y dice Antes de ti no hay antes No hay amigos Pasado mi reloj Que me resta de probarse En medio de la noche A través de la noche Se me ha pasado Saber que mi presente Se me parte el corazón Porque la luz de tu sonrisa El amor de tus caricias Por el amor de mi camino Y me enseña el destino Bastante mal calvado Que me guía y te deviene Más que el sol que me calienta Necesito tu calor Porque Y Y Y Y Como cantas el mexicano Más suerte Más suerte Más suerte Más suerte Voy a perder la cabeza por tu amor Tengo heridos corazón por culpa de tu prisión Voy a perder la cabeza por tu amor Tengo herido el corazón por culpa de tu prisión ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Ey! 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 Caraguayo, feliz año nuevo A todos los muchachos del grupo de ruptura ¡Feliz año nuevo! ¡Al chupa chupa número uno! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Cushi, cushi! ¡Traidor! ¡Estoy jugando en este mar de amor! ¡No voy a vivir sin ti! ¡No se oye! ¡Estoy ahogado en este mar de amor! ¡No voy a vivir sin ti! ¡Te amo! Voy a perder la cabeza por tu amor Tengo herido el corazón Tengo herido el corazón Y se oye los currón Voy a perder la cabeza por tu amor Tengo herido el corazón Tengo herido el corazón Tengo herido el corazón Tengo herido el corazón Así que queremos que salga todo salta Yo quiero que me ayuden a cantar a toda máquina, a todo pulmón esta canción Lo nuevo de ternura Yo lo voy a enseñar de lente y dice Palmas, 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 palmas Todo el mundo acompañándonos con palmitas, 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 palmitas Dime en vivo esto Tengo sed y quiero tomar un vino Y quiero tomar con mis amigos porque tengo sed Pa, 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 todo Tengo sed y quiero tomar un vino Y quiero tomar con mis amigos Pa, 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 pa ¿Dónde está el grito de Quijano? Usted, a ver Tengo sed y quiero tomar Y quiero tomar con mis amigos Otra vez al tanto Tengo sed y quiero tomar un vino Y quiero tomar con mis amigos Tengo sed y quiero tomar con mis amigos Tengo sed y quiero tomar con mis amigos porque tengo sed Tengo sed y quiero tomar con mis amigos porque tengo sed Tengo sed y quiero tomar con mis amigos porque tengo sed Pa, 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 pa Y las palmas de todo A ver cómo cantan La cámara número 5 la tiene el Sabo La número 8 la tiene Formosa La número 9 la tiene López Compo y con Lombals A ver Su знando Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Usted Tengo sed y quiero Y quiero tomar un vino Y quiero tomar con mis amigos Ustedes solitos haciendo palmas todo Tengo sed y quiero tomar un vino Y quiero tomar con, quiero tomar el quijano saltando Tengo sed y quiero tomar un vino Y quiero tomar con mis amigos porque tengo sed Saltando, 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 saltando ¡Qué locura fue enamorarme de Chichón! ¡Muchísimas gracias, muy buenas noches, que Dios los bendiga a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!